Hola chicos, bienvenidos una vez más al Sol de la Florida. Hoy tendremos un programa súper especial ya que nos encontraremos con Ángel y Cris en una entrevista única y especial ya que esta noche se presentarán en House of Blues. Así que no se lo pierdan. Hola amigos, bienvenidos una vez más al Sol de la Florida. Mi nombre es Dayana Ramos y hoy nos encontramos con Ángel y Cris, unos talentosos jóvenes que desde sus inicios han conquistado el corazón de todo su público. Cuéntenos chicos, ¿cómo se encuentran y qué los trae por aquí? Mira, súper feliz de estar acá en Orlando, que hacía tiempito no estábamos por acá y estamos por aquí con una misión que es hoy, pues queremos explotar la tarima del House of Blues que nunca hemos estado allí junto al Biscrespo y esa es nuestra especialidad, así que espero que todo el mundo se lo disfrute en la noche de hoy. Claro que sí, así será. Cuéntenos, ¿cuál ha sido su mayor experiencia de trabajar con Mr. 305? Bueno, pues acabamos de empezar, yo creo que por las dos agendas que tenemos tan cargadas. Él está a veces de viaje, nosotros no confluimos mucho, pero cuando lo hacemos, pues lo hacemos de verdad bien profesional. Estuvimos en un concierto de él en Puerto Rico y de verdad fue todo un éxito. Lo disfrutamos mucho, fuimos a la apertura del evento y la pasamos súper bien. Siempre estamos en contacto, como mencioné en otras entrevistas, por email. Ahora mismo él está por Shanghai, por Asia, por allá, teniendo su gira. Y ya prontito nos vamos a estar juntando en Miami, pues para lo que es el tema de la producción de nosotros, que ya casi está finalizada, solamente faltan otros artistas invitados y falta el tema de él, que ya tenemos el tema, simplemente es que él tire grave a sus partes. Ok, entonces háblenos un poco más sobre ese nuevo tema. Pues ese nuevo tema ahora mismo no te lo puedo decir mucho, para que lo esperen, pero realmente explosivo, lo que Ángel y Cris, siempre tenemos nuestra música, que aunque a veces es comercial, pero nunca le quitamos la picardía ni el baile. Y People, ya ustedes saben la historia de él, eso es puro baile, o sea que va a ser una bien divertida, un tema bien divertido. Y el disco como tal también, el disco es bien variado, tenemos todo tipo de género, obviamente reggaetón va a estar, porque esa es la especialidad de la casa, pero pues quisimos experimentar en muchos temas, en muchos estilos, en muchos temas que no habíamos hecho, y eso es lo que nosotros nos disfrutamos de los discos realmente, que es pues adentrarnos en algo que las personas maybe no se esperan de Ángel y Cris. Claro, exactamente, ustedes lo disfrutan, nosotros lo disfrutamos y todos estamos contentos. Y a bailar todo el mundo. Disfrutar es la palabra. Ok, y cuéntenos, ¿cómo se sienten ustedes de esta noche presentarse en House of Blue? Bueno, nos sentimos súper contentos, fíjate, un sitio bien prestigioso, al cual no nos habíamos presentado, y qué mejor hacerlo que en compañía del Big Crespo, un compatriota de nosotros, de allá de Puerto Rico, que en su género podría decirle el mejor en el merengue, y pues ahí vamos a estar compartiendo tarima con él, yo creo que estábamos esperando este momento, desde nuestros comienzos hemos venido aquí a la ciudad de Orlando, pero nunca habíamos ido al House of Blues, hoy llegó el gran día junto a Elvis, y seguro que sí, le agradecemos la invitación, vamos a hacer el opening act de su show, y estamos súper contentos de verla, y ya esta noche los que vayan para allá, que sean cita, van a ver la explosividad de Ángel y Cris. Claro, y lo van a disfrutar completamente. Eso es así, eso es así. Ok, y cambiando un poquito de tema, cuéntenos cómo hacen ustedes cuando componen, de qué se inspiran, experiencias que ustedes hayan tenido, qué es esto que les da la chispa de hacer esos grandes éxitos. La musa. De todo, de todo, como dice Ángel, la musa, la musa viene cuando uno menos se la espera, puede que sea algo personal, puede que sea algo que entendemos que muchos se van a identificar, porque... Es bella. Exacto, de eso se trata, realmente que se puedan identificar, porque de qué vale hacer... Yo no puedo hacer un tema de cómo es mi vida personal como artista, porque no todo el mundo se puede identificar con eso, no entiendo que sea muy divertido. Si alguien lo quiere hacer, no se sienta mal, pero realmente yo entiendo que cuando uno compone, uno compone para que el mundo se identifique, y por eso llevamos ya 11 años de carrera, y seguimos entre los favoritos del público, y de eso se trata. Es un disco que yo sé que, por lo menos uno de esos temas, tú te vas a identificar, se identifica el ángel, se identifica el camarógrafo, todo el mundo. Claro que sí, así será. Muchas personas quedaremos flechadas con muchas de sus canciones, como ya lo hemos hecho anteriormente, obviamente. Cuéntenos, ¿qué es lo que más les emociona de Orlando, Florida? ¿Cuáles son sus fanaticadas que ustedes sienten que más les llega al corazón? Bueno, nos emociona todo, de verdad. Hay muchas fanaticadas boricuas aquí, y de toda Latinoamérica, venezolanos, colombianos, yo creo que Orlando está repleto de latinos, y eso nos llena de mucha alegría. Nos encanta Orlando, yo en el pasado enero, me iba a mudar hasta para acá, Chris lo está pensando, le encantaría mudarse para acá. Yo tengo muchas... Ya saben las chicas que siguen a Chris, ya saben dónde encontrarlos. Tengo mucha familia acá, vive mi papá, mis hermanas, tengo tías, tengo de todo un montón de sobrinos, y nada, nos encanta Orlando, de verdad, estamos bien contentos de estar aquí. Siempre nos ponemos bien alegres. Claro, claro que sí, where dreams come true. Bueno chicos, muchas gracias, de verdad, por este entrevista. Gracias a ti. Un placer tenerlos con nosotros. Y bueno, mucha suerte esta noche, y en el resto de su carrera, que sea exitosa, lo sé. Gracias, igual a ti, y a todo el mundo, gracias siempre por el apoyo. Los esperamos hoy en el House of Blues, y siempre pendiente a nuestras redes sociales, en Twitter, Cris y Ángel, en Instagram también, Cris y Ángel, o Ángel y Cris, en todos lados, Ángel y Cris, Cris y Ángel, ahí estamos para ustedes. Nos queremos mucho. Muchas gracias chicos, ustedes lo vieron aquí por el Sol de la Florida. No se lo pierdan la próxima vez, los esperamos. Bye.